Yo pienso que todavía hay gente que de verdad no sabe que Scopus es completamente vulnerable hacia Dokkaebi Y es que si, Dokkaebi puede literalmente pues hacerle bastante bastante counter a este nuevo personaje Siendo uno de los operadores que más puede llegar a molestarle De hecho ahora mismo en pantalla estaréis viendo como realmente reacciona el operador ante una llamada por ejemplo de Dokkaebi Así que obviamente aprovechando esto pues os voy a dejar con un gameplay que jugamos el otro día en directo en mi canal de Youtube En el mapa Oregon con Dokkaebi Que la verdad estuvo bastante bastante guapo así que deja un me gusta, suscríbete al canal que es completamente gratis Y nos vemos en la próxima, disfruta Uff, tengo algo de guardan cerca Lo de guardan está allá Tengo una relación a plantar eh Guardan en B, en A, en A En B, en B En Fedaxe está en línea y funcionando El otro que está en Torre Chica creo eh A Sammy también en camas, mismo lugar que guardan eh Ha quedado expuesto Aaaaaah, el maestro Erguda feo Y la Sammy cerca Que le regalé a la Sammy Haga de guardar No es solo que se cuesta Maestro en ping No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Muy bien el lashing. Sí, la verdad que sí. El hecho de administrar tu propio dinero. Sí. Recargando. Que yo por suerte ya voy un paso por delante de toda esa gente, ¿sabes? Porque al final YouTube... He aprendido mucho con YouTube de eso también, ¿sabes? O sea, siempre me rodea de gente mayor que yo y yo pienso que en ese ámbito siempre voy un paso por delante de la gente de mi edad, por así decirlo algo, ¿sabes? Pero... pero sí, tío. Yo es eso, ponerte a curvar ya de de todo lo que estás estudiando y demás. O sea, tengo unas ganas que flipas, tío. Lanzamiento... eh... El alimento es muy grande. Sobretodo cuando haces algo que te guste. Sí, sí, sí. Cerca. No sé si pasa entero, pero llevo delante. Ah, bueno. Me lo metaron. Ah, perdón. Hay uno fuera del punto, ¿eh? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Está con el montaña. ¡Que viene One Tap! ¡Ay! Me lo sacó la kill. ¡Vamos! Nice. ¡Victoria para los atacantes! Chavales, va. Hay que meter esa ronda, ¿eh? Sí. Yo creo que igual tenemos una smurf en el túnel. ¿Sí? Pero... una smurf de plata. Porque... Es el nivel 18, pero... De veces salen los lugares, por ejemplo. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Algo. No, no. No, no. No. Ah, no, no. No, no, no. Sí, sí. No, no. No, no. Deben localizar y desarmar una bomba. Uno cerca. Clash. Ha encontrado una bomba. Ah, dos de vid. Clash low. Clash low. Clash low. Fire in your face. Clash low. En kit hay uno. Atic, uno Atic. Ricardo. Clash low. Clash low. One Atic. Tengo a Clash en frente a nosotros. Aric y Clash, creo que. Puedo plantar. Vamos a ver quién los pone. Clash low. Clash low. Clash low. Clash low. No, me muero, me muero. Climb at me, bro. Climb at me. Climb at me. Necesita primeros auxilios. Clash low. Clash low. Estaba claro, Pablo Por Dios Está adentro Está adentro Estaba clarísimo, tío Ganamos igual Nice Este es un tóxico de mierda Nivel 18 dice, sí, no creo Conozco un par, no conozco No conozco la gran mayoría Pero conozco bastante, sí Las mayorías son Platino Yo, escúchame Lo del arranque ahora mismo Es la mayor basura que he visto en mi vida El estado del arranque desde la temporada anterior O dos temporadas anteriores Es la mayor bazocia que he visto en mi vida El arranque han perdido muchísimo Y... Y a mí me da igual el rango ese O sea... Es que me los bajo Literalmente O sea... Y no hace falta que me tire yo aquí Mucho tiempo tampoco Es que... Es que... O sea... ¿Por qué no me ha dejado poner la masterga, tío? Melo y vos tienen algo de que... A pesar de que dejan de jugar Seguen siendo buenos Ahí no estoy Ventana doble Sin y grim Ha sido descubierto Su posición está comprometida No sé dónde sale la gente, tío Es que tampoco Dejan ser todo Está quedando expuesto Cargando munición Mirá, te enseño a jugar, Pablo Mirá Uy No sé... Está afuera Fue en el a izquierdo Queda un enemigo ¿En la izquierdo? Sí En el Cefa Le han descubierto Retírese A ver... Dame la camaritas Dame la camaritas Ahí está en principal, eh La mataron a nadie a la Valkyrie ¡Uy, no! Está tocado ¡Slow! ¡Buena! ¡Increíble! ¡Ay!